El índice de precios al consumidor del mes de octubre para Gran Mendoza nos ha dado 4.7%. Ese es el crecimiento con respecto al mes anterior. Alimentos y bebidas, que es uno de los que más participación tiene en la canasta, lógicamente el aumento en tarifas, como habíamos vaticinado el mes anterior, que la caída en tarifas había hecho que el índice cayera, ahora tenemos el nuevo cuadro tarifario, ha hecho que la canasta aumente mucho. Ha subido el pollo, ha subido el aceite, yogur, crema de leche. Entre los que han bajado te podría mencionar el verdeo en general, la lechuga principalmente. Y por otro lado hemos registrado algunos aumentos también menos significativos, pero en indumentaria, en servicios médicos. El primero fue el de mayo y este es el segundo más alto, yo creo que producto de lo que decía, una fuerte influencia del efecto tarifas y eso nos da un acumulado del 12.6%. Las tarifas tuvieron una incidencia final en el índice de 2.7%, con lo cual, si no hubiera existido ese aumento en tarifas o esa actualización del cuadro tarifario, la inflación en Mendoza hubiera sido del 2%. Sigue siendo un número que está elevado. El gobierno nacional entiendo que tiene expectativas que esté en el orden del 1, 1,5%, no estamos tan lejos de eso, pero que siga aumentando alimentos y bebidas, eso es más preocupante que el nivel general del índice.